Hay ciertas historias que sin ser sangrientas o explícitamente gráficas, causan más impacto que las que sí lo son. Y aunque en el siguiente video no verás a nadie ser cocinado, derretido o triturado, sí sentirás la angustia de algo igualmente cruel. Este relato tiene como protagonista una expareja originaria de Estados Unidos, Sarah Boone y Jorge Torres, ambos de 42 años. Para contextualizar esta increíble historia, en julio del 2017, previo al incidente, documentos de corte detallaron actos de violencia doméstica ocurridos entre la pareja, donde los dos fueron arrestados por agredirse mutuamente. Posteriormente, en el 2019, Jorge Torres fue acusado tres veces por agresión, siendo su último arresto en septiembre de ese año, cuando Sarah lo acusó de haberla golpeado nuevamente. Pese a las continuas demandas de la mujer por violencia doméstica, era ella misma quien al siguiente día hacía todo lo posible para sacar al acusado de prisión. La relación, como podemos ver, era cuanto menos tóxica, dando claras señales que los problemas no desescalarían. Al contrario, terminarían con la vida del hombre de una manera trágica y muy inusual, donde una maleta de viaje no sería el objeto para esconder el delito, pero sí para cometerlo. Dicho esto, llegamos a la noche del 23 de febrero del 2020. Aquel domingo la pareja decidió tener una noche de copas que terminaría algo fuera de control. Ambos habrían ingerido gran cantidad de alcohol al punto de estar altamente intoxicados, y es en este instante de la velada que tuvieron la extraña idea de jugar al escondite. El testimonio presentado a continuación parece difícil de creer, pero así fue relatado por Sara a las autoridades. La mujer contó que puso a Jorge dentro de una maleta a manera de juego, y después subió a la segunda planta del apartamento para recostarse, pero sin querer, se quedó dormida. Al siguiente día, al percatarse que Jorge no estaba en la cama con ella, bajó y se dio cuenta que el hombre seguía dentro de la maleta. Es aquí cuando Sara llama al 911. Es una llamada de casi nueve minutos, por lo que reproduciré las partes más relevantes. 9-1-1, ¿cuál es la locación de tu emergencia? 4748, france court, apartamento 3. ¿Es esto la policía o médica? Mi abuelo está muerto. Ok, send the line for the fire department, do not hang up. Ok, 4748, france, correcto? Correct. Ok, correcto. Now, tell me exactamente what happened there. My boys and I were playing last night and I put him in a suitcase and we were playing and like kind of hide and seek kind of thing. So, I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So, I don't know what happened. I don't know what happened. Ok, is he hanging from somewhere or what, ma'am? No, I pulled him out of the suitcase. I tried giving him CPR. Ok, so he was in a suitcase? Yes, and I fell asleep. Is he awake at all? Is he conscious at all? No, he's purple. Right, is he breathing? No. Alright. I need you to get him on the floor, flatten his back for you, ok? I did, I did. I tried giving him CPR. Alright, ok. He's stiff and purple. Alright, ok, listen. Ok, ma'am, that's fine. We're still going to compressions on him, ok? Alright, place the heel of your hand on his breastbone, right in the center of the chest, right between the nipples. Yes. Put your hand on top of that hand. Baby, I'm telling you. Just look at him and you can tell. Ok. Please! Ok, he just gurgled. Ok, ok, listen to me. En relación al comportamiento de Sarah durante esta llamada, dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones. Mientras tanto, les voy a mostrar dos videos que la policía encontró en el celular de la mujer y que demostraría lo siniestro y cruel que habría sido este juego. Este es el primer video. Espero. The hell? Oh. For everything you've done to me. Oh. For everything you've done to me. Oh. Fuck you. Oh. Fuck you Sarah Stupid Sarah That's my name Don't wear it up Sarah I can't fucking breathe Seriously Yeah, that's when you do when you choke me Sarah 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 Sarah, I can't breathe, babe That's on you Sarah, I can't breathe It's on you Sarah Reel around some Might want to get a video for it Extra Because I got this Sarah Reel around some Sarah I can't breathe, babe Oh That's what I feel like when you ching on me Sarah Fuck you I can't fucking breathe, Sarah Yeah You should probably shut the fuck up Sarah Por último, el segundo video más corto en duración Muestra que Jorge logró rodar pero no salir Las imágenes de la mujer al ser confrontada con la verdad Quedarían también grabadas por una cámara Sarah, quien fue arrestada el 25 de febrero del 2020 Se encuentra aún en prisión esperando su juicio Que llegará en abril de este año 2023 ¿Qué piensas acerca de este caso y cuál crees que será el resultado de este juicio? Déjamelo saber en los comentarios La siguiente historia se encargará de contarnos las crueles y enfermizas acciones que un ser humano puede llegar a tener Este es un relato donde la vida de un hombre fue arrebatada en un acto de tortura, incesto y un sádico juego que irónicamente tuvo lugar en el día del amor y la amistad Los protagonistas de este relato son cuatro John Maguire de 38 años Larry McClure de 55 Y sus hijas Amanda de 31 Y Anna McClure de 33 Lo único que debemos tener en cuenta Es que John y Amanda eran novios al momento de los hechos Y es así como comienza esta enfermiza historia Era el 14 de febrero cuando John se dirigió al domicilio de su novia quien al momento vivía con su padre y hermana en la misma casa Llevaba con él una botella de vino que había comprado para celebrar la ocasión Pese a que la idea era compartir un momento privado La pareja fue acompañada por Larry, el padre de Amanda y Anna, su hermana Seguido a esto, todos comenzaron a beber e inyectarse metanfetamina Sustancia de la cual Larry y sus hijas eran adictos Es aquí cuando la noche dio un giro muy extraño según testimonios de las mismas hijas Larry sugirió a manera de juego a Tara John Quien en ese punto estaba ya muy intoxicado Después de un momento, Amanda agarró la botella de vino que su novia había llevado para la velada Y la estrelló a John en su cabeza, dejándolo casi inconsciente Seguido a esto, Larry ordena a su otra hija Anna inyectarle a John con dosis de metanfetamina mal cocinada Que no llegó a cristalizarse Esto lo hicieron junto a continuos golpes por un total de 72 horas Donde el hombre habría sido torturado Como diría el mismo Larry en declaraciones a la policía Fueron tres días de infierno para John Finalmente, Larry ordenó a Amanda poner una bolsa sobre su cabeza Y a Anna estrangular al hombre mientras que él lo sujetaba Así, después de una agonía muy lenta John murió a manos de la desequilibrada familia Y si es que este adjetivo necesita más justificación Déjenme contarles qué sucedió seguido al asesinato Después de enterrar al hombre en el patio de su casa Amanda, quien había sido dada en adopción de pequeña Y su padre biológico Larry, con el que se había reunido ya varios años atrás Se vieron envueltos en una relación incestuosa Donde ambos tuvieron relaciones íntimas Y sin eso ser suficiente Abandonaron el estado donde residían Para contraer matrimonio fuera de él Bajo nombres ficticios Y con Anna McClure como testigo Durante este tiempo el cuerpo de John fue también desenterrado Cortado en pedazos Y vuelto a enterrar por la paranoica familia Que bajo los efectos de la metanfetamina Imaginaba que John seguía vivo y podía delatarlos No sería hasta seis meses después Que el desmembrado cuerpo del hombre fue encontrado por la policía En la propiedad de Larry En una investigación que no estaba relacionada al asesinato de John Larry no se había registrado en aquel domicilio como agresor sexual Cargo por el que era señalado Y cuya información no había sido trasladada a las autoridades del condado Es por esto que la policía ingresó a su casa Y se dio cuenta del horror que ésta escondía Después del juicio por asesinato Larry McClure fue sentenciado a prisión de por vida Sin posibilidad a libertad condicional Y sus hijas, tanto Anna como Amanda Recibieron 40 años de prisión por su participación en el hecho En un careo durante el juicio Amanda McClure se disculpó con la mamá de John Declaró que todo esto sucedió por culpa de su papá biológico Quien era extremadamente celoso Y quería tenerla solo para él Razón por la cual asesinó a John Y contrajo matrimonio con ella No estoy seguro qué comentario se puede dar Respecto a este enfermizo caso Es una infame historia que nunca debió suceder Me gustaría saber su opinión Gracias por su tiempo Y hasta el próximo video Gracias por ver el video